¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver el siguiente El Kelly debería ser un reto, digo yo Pues son pocos, ¿eh? Cabrón, déjame beber Puedo estar esquivando todo el día Creo que mi configuración es buenísima para... Según qué cosas Por ejemplo, para el Nobunaga Le podría esquivar absolutamente todo Quizá a la gente que juegue normal El Nobunaga sí que le cueste Porque lleve otro tipo de configuración Yo puedo esquivar todo el rato ¿Y el Kelly o me muestra algo más o...? ¿Esta es tu boss final? Demasiado cerca Electrificada Y carga No he visto suficiente para juzgar Pero creo que va a ser demasiado fácil Si tiene una segunda fase diferente Que la tendrá Porque si no es decepcionante Vale, me callo Pero en... Y sí Orochimaru son el mejor pasaje de todos los animes Sí que se puede dar un aire Solo Orochimaru, cuidado ¿Sabes qué? Lo mismo luego tienes que matarlo o algo Es raro ¿A quién? ¿Al Nobunaga? No, el Nobunaga se ha ido por su cuenta En plan, ¿crees que podías controlarme? Toma Y ahora el Kelly es en plan Hostia, que me han pillado El Kelly va a ser el final Digo yo Debería Lo que pasa también Es que se me está empezando a laguear el juego Que flipa No sé si lo estáis notando Yo esperaba que se me vaya la electricidad Eso es relativamente buscador Voy a morir aquí Vale, esquivar Un timing un poco más largo De lo que yo me espero En la serpinta eléctrica Y todo lo demás Es bastante fácil Con mucho la carga Tiene un timing algo raro Pero me... Llega ahí, sí Ah... Eso es... Mantenido más Espera Podría haber metido el comando Para el de... Ah, no El comando de excusa ese Está borradísimo Porque me jode bastante Eso es el juego... Ah, el... Es el juego A mí también esa parte Me iba así, así Ah, es el... Ah, vale, vale Yo creía que... Como antes Ya sabes tú que has estado Desde el principio Que he tenido que reiniciar el PC y demás Digo, igual... Está todo jodido y demás Pero si es el juego ya... Me quedo más tranquilo entre comillas En fin Vamos a darle a los Ah, lo veis vosotros también, ¿no? Se laguea un cojonazo Al menos al... Al puto inicio del combate Se laguea, que flipas Pues me toca la polla Empezar así No es excusa y tal O sea, es... Vamos a empezar otra vez Da igual Digo que no es excusa O sea, que no me justifica eso O sea, no que no sea excusa No sea excusa La excusa es... Pero... Me toca la polla A ver, ahora sabiendo Que se va a laguear de inicio Voy a esquivar... Izquierda y voy a coger el Daiba Aunque lo tengo a la derecha, creo Sí Eso es Bueno, pues no Siempre se laguea en el puto inicio A ver... Es que eso era un buen comando Me tocaba la polla Me ponía de mala hostia Por eso... Lo quitó Tyrex y... Y ha hecho bien Lo puso Tyrex y lo quitó Tyrex De hecho, yo no hice ese comando Pero es que me tocaba la polla Era en plan... Cada vez que... Porque yo... A ver, ciertamente tiendo a justificarlo todo Y son muchas excusitas las que meto Pero tampoco estáis en mi puto pellejo Para saber lo que pasa O lo que no pasa Entonces... Cada vez que alguien me ponía el comando Escusa y no era una excusa O... O realmente estaba jodido Y estaba haciendo alguna cosa Y su puta madre Me daba por culo Y tenía ganas de banear Vale, entonces digo Antes que... Su puta madre Pues... A la mierda Que lo quitó el propio Tyrex ¿Por qué no esquiva? Ahora con la electricidad Estoy un poco jodido Voy demasiado lento Vale, ya está Una mierda de combate estoy haciendo Ha sido mucho mejor el primer try Que ahora Oh, interesante Se le puede cortar Segunda fase No Eso es un contraataque Ok He ido rápidamente A cortárselo Pero... Eso es nuevo Se me tiene que pasar La electricidad Primero ¿Y estos tubos? Hasta peleando como la mierda Tiene que tener varias fases Cuando lo mate En forma humana Se transformará en Jokai O algo Porque si no es demasiado hice Incluso puedo usar Ese ataque a mi favor Segunda fase Segunda fase Porque si no Es puta mierda O sea, a oírse Amrita Gracias a este espíritu Lo voy a usar contra mi No me jodas Que en otra forma en Jokai No esperaba que necesite usarlo aquí Sé que está en problemas A ver que le hice Espero que en otra forma Va a salirse en un Jokai Bueno, llevamos todo el juego Persiguiendole para recuperarla Otra misión ¿Va a haber otra misión? Tiene que ser la última, ¿no? Sí, tiene que ser la última No me jodas que le voy a tener que perseguir Otra misión Ah, no, espera El Jokai gigante Vale, ok El Jokai muy gigante Era justo lo que esperaba Una especie de Leviathan O algo así La forma del Jokai No lo había pensado Pero esperaba Uroboros con la amrita Yamata no Orochi Hostia, como Ok, ok Esto se ha vuelto God of War Interesante Y no tengo Y voy con las colaciones Que acabe con Del Kelly Sé que va a ser desafiante Al final Solo por eso Subtitulado por Jokai Subtitulado por Jokai